... Cada evento social fuerte que sucedía, especialmente en lo que tiene que ver con la independencia de la patria, la manera de festejar, ¿qué sucedía? La gente salía a las calles donde se convocaban, en las plazas, y salía una mujer con empanadas, salía otra mujer con sus panes, salía el que hacía una bebida con su chicha. Eso era lo que sucedía en la Argentina en esos momentos, en los distintos lugares del país. Bien centralizado, obviamente, en la zona donde se sucedía fuertemente, pero el resto del país se acompañaba siempre con esa mirada de cómo se sucedían las cosas, ¿no? Que era la manera de vivirlos. Todos vivían de esa manera, esa impronta que se sucedía, y bueno, un poquito con ese afán de querer que comamos todos juntos y festejemos el Bicentenario, es que surgió la idea de que comamos todos juntos, ni más ni menos, es comamos todos en la plaza. Disfrutemos un 9 de julio comiendo, desde un locro bien criollo y representativo de nuestro país, tratar de comer algo con ciervo que es representativo de nuestra zona, y la idea es irnos a esas comidas que nos representan a nivel nacional y un poquito a nivel zonal también. Para esto se está haciendo una convocatoria a gastronómicos y también a los comerciantes, ¿no?, que puedan colaborar, porque la idea es hacer unas 3.000 porciones, ¿no?, para toda la comunidad. Y como mínimo, yo creo que vamos a estar trabajando entre unas 3.000 y 4.500 porciones de comida, para lo cual necesitamos muchas manos, porque imagínate darle de comer a 4.500 personas, que es, creo yo, el cálculo que tengo de lo que va a racionalizarse. Necesitamos muchas manos, el recurso humano que tenemos en el pueblo es muy bueno, sabemos que también es muy solidario cuando lo necesitamos, y en un fin tan lindo como este, que es compartir un almuerzo, un día tan especial, creo que vamos a poder conseguir algo de gente muy voluntariosa. Yo soy uno y tenemos otros ahí al lado, y en la vereda, en frente de otros, siempre hay colegas que están dispuestos a querer participar de algo así tan lindo, porque va a ser muy bonito. Además, esto se va a cocinar en las cocinas del Ejército, y seguramente también los chefs del Ejército van a colaborar. Sí, ayer estuvimos reunidos con la gente del Ejército, que tiene una predisposición realmente increíble. Con el panadero del Ejército he probado unas cosas buenísimas que me mostró que hacía. Así que la idea es un poquito nuclear, gente del Ejército, profesionales de la gastronomía que quieran participar, que me encantaría que participemos todos. Tenemos que armar desde una torta gigante, que vamos a hacer en el medio de la plaza, donde vamos a requerir nuevamente muchísimas manos, ¿no? Estamos hablando de una torta de unos 8 metros cuadrados, que queremos que todo el pueblo participe en esa torta. Con lo cual queremos que todos los profesionales participen en su armado. Lo mismo que el locro, lo mismo que la empanada, y lo que se suceda. Va a haber algo más que eso. No quiero decirte todo lo que va a haber para comer, para que haya algo que sea medio sorpresita. Pero bueno, definitivamente el Ejército se ha comprometido a prestar sus instalaciones, que eso es importante, porque estamos hablando de raciones realmente grandes de comida. Tienen un espacio muy bueno, tienen instalaciones muy buenas, muy buena predisposición, y gente con ganas de trabajar, que también es importantísimo. Así que está hecha la convocatoria, entonces, en principio a los gastronómicos, y bueno, después a la comunidad para que el 9 de julio participe de esta gran fiesta. Y a la comunidad lo que le pedimos es que a cambio traiga un alimento no perecedero, el cual va a ser indicado cuál es la preferencia de los alimentos. Esos alimentos van a ser objetivizados hacia los comedores comunitarios, que es un poco la convocatoria. Después, en cuanto a los comerciantes, todo lo que sea donación, entiendo que Guillermina está encargándose fuertemente de recolectar toda la materia prima que necesitamos, que va a ser mucha. Sé que hoy en día los comerciantes pelean algo tal vez es un poco entre que la economía no nos juega muy bien, entre que no tenemos nieve en la montaña y todo lo que nos sucede a diario, es difícil, pero bueno, todos queremos tener un 9 de julio un poquito distinto y bien comunitario, y mínimamente con lo poco que puedan va a ser mucho. Si nucleamos todos los mínimos, vamos a llegar a algo muy bueno. Y a partir de los profesionales que quieran colaborar, que los necesitamos a todos, yo me incluyo, soy el número uno en querer participar, y el número 200 en estar en la cola para entrar también, y quiero que como yo vengan todos, los que les guste cocinar, los que no les guste cocinar, pero laburen de cocineros, todos los que sintamos esa pasión por la cocina, vengan y démosle de comer todos juntos al pueblo, que va a estar realmente interesante. No vamos a estar lejos de sentir lo que sintieron ellos, sin duda. Tenemos 200 años de diferencia y una cultura en el medio que nos cambió mucho. Pero los que desde el corazón trabajamos con esta profesión, y sabemos lo que es darle de comer a la gente, poder hacerlo todos juntos, que no es algo que se habitúe, poder hacerlo todos juntos y que todos los cocineros del pueblo podamos darle de comer a todos los habitantes del pueblo, sin duda va a ser algo, desde mi óptica profesional, hermoso.